¿Qué tal, cuervos? ¿Cómo están? Les dejo mi participación del día de ayer en el programa de Mario Benigni. Estuve en AM810 hablando de la actualidad de San Lorenzo. Uno de esos se habla de lo deportivo, pero es inevitable hablar siempre de lo institucional, así que ahí va mi opinión. Nada, estuvimos hablando también con muchos oyentes que participaban, así que nada, la verdad coincidía con muchos de los que participaban en el programa. Creo que muchos pensamos de manera parecida sobre lo que está pasando. Veo una coincidencia enorme entre muchos en que Paolo Montero no debería seguir un día más en San Lorenzo. Y bueno, los números de Paolo Montero, que voy a hacer un video hablando sobre eso, la verdad que asustan. Así que nada, te dejo el video para todos los que siempre me piden que suba mi participación. Bueno, acá está, así que nada, espero que disfruten mucho el video y si les gusta que den like y voy a subir otro video, así que nos estamos viendo. ¡Suscríbete! Los saluda Bruno Alicata, el hombre de San Lorenzismo, aquí con nosotros. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches para todos. Bueno, recién termino de trabajar, la verdad, y un placer poder compartir un ratito de San Lorenzo con ustedes. Y la verdad, los escuchaba y estaba coincidiendo mucho con lo que decían. Lo que sí me parece es que Paolo Montero busca el empate, o no perder principalmente, y no le interesa mucho a San Lorenzo. Él quiere cuidar su puestito. Eso es lo que veo yo, más allá de lo que intenta hacer. Él quiere cuidar su puestito lo más que pueda hasta el último momento. Eso es lo que veo yo en el técnico de San Lorenzo. Pero qué triste, ¿no? Lo de Paolo Montero. Realmente, no sé si se dio cuenta que está en San Lorenzo, que es un privilegio para él dirigir a San Lorenzo Almagro porque no hizo méritos en su currículum para llegar hasta acá. Sabemos que vino por un amiguismo concepto, por compartir quizás algún representante, pero en definitiva, San Lorenzo Almagro, la propuesta que tiene futbolísticamente hablando, da lástima, Bruno. Él no va a perder nada si queda fuera de San Lorenzo porque él venía de la sede de Italia. Incluso cuando le hicieron un reportaje en ESPN esta semana, él dijo que no tiene ningún mérito como para poder ser técnico de Uruguay y no se ve a esos niveles. Entonces, hoy San Lorenzo es la mediocridad normalizada y creo que desde los lugares oficiales del club también lo defienden bastante. Así que no creo que estén muy alejados de lo que pretenden en un técnico. Hoy por hoy, ser puesto número 18, 19 en San Lorenzo está bien visto. Entonces, lamentablemente es a esto los que nos llevaron todos estos años y hoy por hoy está completamente normalizado desde la dirigencia. En un club enorme, que no se dan cuenta de la dimensión que tiene, ¿no? Bruno, querido, por supuesto, no solo en un club enorme, en un club grande. Somos uno de los cinco grandes del fútbol argentino y pretendemos y quiero, como viejo hincha de San Lorenzo, que estemos entre los tres primeros equipos grandes, que son cinco. Los demás acten lo que quieran. Pero bueno, lamentablemente, lamentablemente, no sabemos manejar una institución, no saben manejar una institución. Y entonces pasa lo que está pasando en estos momentos. Sí, tal cual. Creo que San Lorenzo tiene la obligación de pelear siempre. No sé quién le dijo a lo que están dirigiendo San Lorenzo que no está a su obligación. Tampoco entiendo algo que surgió ayer, que dicen que San Lorenzo tiene menos presupuesto que Racing. Yo quiero recordar que Racing no creo que firme un solo contrato libre como tiene San Lorenzo con Di Santo o como lo tenía con el Torito Rodríguez. Entonces, me parece que la defensa que están poniendo son muy pobres, porque San Lorenzo, además de que no tiene un presupuesto menor, no juega nada absolutamente hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Entonces, creo que la obligación es aún mayor y lo que están haciendo es, por demás, pobre y están sosteniendo a un técnico que, la verdad, no lo echan porque ya sostienen esta línea. Eso es lo que veo yo. Sí, tristemente, es la verdad lo que está diciendo Bruno. Pero, bueno, como dice la canción, la verdad, es triste pero no tiene remedio. Y, bueno, lo principal de todo esto es que, inclusive, no tenemos o no tiene el técnico o la comisión o como quieran llamarle la habilidad suficiente como para ir dando entrada y aguantar en el primer equipo a los jugadores jóvenes. Fíjate vos que hacen entrar faltando 5 minutos, 10 minutos. Ayer, bueno, le dieron un poquito más de tiempo a Houch. Hay que darle rodaje a los pibes porque es la única posible futura solución. Porque si vamos a seguir de este modo, como vos muy bien aclarás, vamos de mal en peor, ¿eh? Sí, tal cual. Y hay que recordar que ayer jugó Pitón por encima de Flores, un chico que pasó por el Sub-20 de Argentina y por encima de Gatoni. Un pibe que era el futuro del club. Entonces, ¿por qué tiene que jugar Pitón por encima de los pibes de San Lorenzo? Y qué difícil, ¿no? Qué difícil ser juvenil en San Lorenzo. Porque vos después a Pitón no lo vas a vender por una enorme cantidad. Incluso lo querían vender y lo busqueron en ofertas en cualquier lado y no pudieron. En cambio, el pibes Flores y a Gatoni sí probablemente los puedas vender por la edad y por rendimiento y por proyección. Pero bueno, es un club donde no hay una orden de arriba que esas cosas no pueden pasar o quizás la orden es que juegue Pitón. La verdad, no lo sé, no lo podría comprobar, ¿no? Pero es lo que se veía simple. Claro, claro. Es de suponer que debe haber alguna orden un poco equivocada, en todo caso. Porque quemar jugadores como son Flores, como es Gatoni, como bueno, hay tantos jugadores que ya quemamos y ahora no le damos la segunda oportunidad al perrito barrio, porque nos salvó tres partidos, porque lo poníamos cinco minutos y nos salvaba. Entonces, como el próximo partido no nos salvó, ya está, hay que desfenestrarlo, ¿viste? Entonces, así hoy por hoy actúa San Lorenzo y estamos teniendo la triste realidad de que en la reserva, que venía años anteriores jugando muy bien, con muy buenos jugadores, en la actualidad tiene muy buenos jugadores, pero están realmente no rindiendo lo que tienen que rendir, porque ven que el futuro cercano es lo que ocurre, que vos lo estás pintando muy bien. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Ayer, por suerte, de los juveniles pudo rendirse a Bela y yo decía, bueno, qué bueno que le dieran la oportunidad. Entonces, si le dieran la oportunidad también, incluso si lo razoné, rinde por muchísimo más que lo que rindió el Torito Rodríguez, con el perro increíble que le firmaron, y que Jason Gordillo, que cuando entra, la verdad, a mí particularmente no me gusta en absoluto. Entonces, es momento de dar lugar a los pibes. Es momento. No hay otro momento, hace mucho, ya que debería haber bajado esa línea. Pero bueno, es cierto también eso, y los que quedaron del plantel profesional tampoco rinden de la mejor manera, ¿no? Porque Di Santo, la verdad, que no rinde en absoluto. Ortigosa, que no entiendo por qué juega más tiempo del que debería jugar. Sí. Se fueron los jugadores que mejor estaban. El plantel, la verdad, que quedó totalmente medio, se fueron los Romeros, se fue Ramírez, y San Lorenzo hoy por hoy es un plantel de mitad de tabla, quizás. Entonces, bueno, a esto apostaron, a esto apostaron. San Lorenzo es decadente. Ni siquiera estamos en mitad de tabla. Fijate que estamos más cerca de la última posición que de la primera, ¿verdad? Y entonces, lamentablemente, después cuando yo veo, y ahí no le echo la culpa a los jugadores, fijate que ayer, y lo estábamos analizando después del partido con Miguel Mazara, que en algunas cosas coincidimos, en otras no, pero Miguel ve muy bien el fútbol, quedaba como último hombre, Ortigosa. A ver, tendríamos que haberle puesto una motoneta al lado, porque si hay un contragolpe, Ortigosa tiene que subirse a la motoneta para tratar de salvar el problema, ¿verdad? Tal cual. Y hay que pensar que Ortigosa en Río Cuarto incluso llevó a jugar de enganche porque ya su función de doble cinco que cumplía San Lorenzo en aquel momento, ya no la podía cumplir por la dada. Entonces, ¿qué está haciendo? Yo, la verdad que no entiendo bien a qué está apuntando Paolo Montero, que tampoco no esperaba absolutamente nada de Paolo Montero, pero bueno, San Lorenzo necesita una limpieza muy profunda, y obviamente uno menciona lo futbolístico, pero es consecuencia de lo dirigencial que siempre hablamos, ¿no? Y que uno por ahí dice, pero che, ustedes repiten mucho lo que están diciendo, ¿sabes por qué se repite? Porque no se cambia nunca. Exacto. Hasta que no haya un cambio profundo, esa obligación del que es hincha San Lorenzo de verdad y el que lo siente así, como nosotros, decir lo que está pasando y que es un problema a nivel dirigencial, estructural, que hay que cambiar absolutamente todo. Tal cual, Bruno. Muy, muy claro lo que estás diciendo. Por supuesto, además, además, fíjate vos que MB en su programa en Soy San Lorenzo, inclusive veníamos diciendo estas cosas, ya hace más de dos años que venimos barranca abajo, y yo me encargué de aclararlo, hace más de dos años y medio, que empezamos lamentablemente, y lo repito, primero financiera y después económicamente también, a estar muy mal, y en la actualidad estamos menos diez realmente. ¿Qué ocurre con todo esto? Hasta que San Lorenzo no se insere, no se insere de una manera lógica, desde el punto de vista tanto económico como financiero, y en consecuencia, acorde con lo que va a armar como equipo, porque vos no podés prometer algo y después no cumplirlo. Te puede fallar una vez, pero si seguís así, quiere decir que lo hacés sin importarte nada. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que lo que no hay, más allá del problema financiero crítico que tenemos, del problema económico que tenemos, creo que lo que no hay es confiabilidad, creo que no hay confianza y que no la pueden generar tampoco, porque fueron tantos los desaciertos, como decís, tantos años de arrastre de las cosas mal hechas, de jugadores que no sabemos por qué llegan, de contratos altísimos, en fin, de todo lo que ya conocemos, creo que hay un problema muy grande de confianza, de que el oficialismo no puede devolver, por más que nos vendan 10.000 espejitos de colores. Entonces, por eso creo tan necesario llamar a elecciones, ver los números claritos, cómo son, cómo se representan, qué es lo que San Lorenzo debe, qué es lo que no debe, y a partir de ahí empezar a construir, porque hoy por hoy no hay confianza y son momentos también decisivos de empezar a reformular un equipo, de empezar a reformular a juveniles, de ver qué hacemos con la vuelta a Boedo, cómo terminamos de hacer nuestro estadio de nuevo, entonces se necesita confianza, y yo siento que está terminado el juego para esta comisión directiva. Pero no solo está terminado, es que nunca lo empezaron, porque nos mantuvieron, si nos dejamos llevar por las declaraciones del actual Ministro de Deportes y Turismo y actual Vicepresidente, que en su momento fue presidente de nuestra querida institución, bueno, ya estábamos jugando en el gasómetro en la Avenida La Plata, por supuesto, eso por un lado. Por otro lado, el famoso término de superhabitario que nos tenía acostumbrados, ante cualquier pregunta, ante cualquier, por eso ya no sale más en ciertos programas, porque ante cualquier pregunta él decía que era superhabitario San Lorenzo, y los que algo entendemos del tema, veníamos diciendo que lo que menos era era algo positivo en San Lorenzo, ¿verdad? Yo lo que quiero recordar con respecto a Matías Lámez, es que yo vengo viendo algunos periodistas de San Lorenzo, él les está diciendo que mientras estuvo en la comisión directiva y fue presidente de San Lorenzo, San Lorenzo creció. Yo lo que le quiero recordar a Matías Lámez, por lo menos a los que defienden sus ideas, es que es el Vicepresidente de San Lorenzo Almagro, es el Vicepresidente en funciones por más que esté en el Ministerio, entonces sigue teniendo tanto él como Marcelo Tinelli responsabilidades sobre lo que pasa en el club, no son solamente los años que más o menos San Lorenzo estuvo bien, porque después los problemas vinieron y hoy por hoy son problemas tan profundos y de arrastre que encima ellos son dirigentes al día de hoy, ¿no? Pero por supuesto, fíjate vos que San Lorenzo creció teóricamente a costa de hacer, de cometer lo que se llama un agujero desde el punto de vista económico financiero, hasta que llegó a obtener la tan ansiada, tan ansiada Copa Libertadores. Con eso se llegó al punto que todos aplaudimos fantástico, entonces ellos dan porque eso es una maravilla. A partir de ahí ni siquiera, ni siquiera supieron mantener el equipo que terminó la final de la Libertadores para jugar la final del mundo, o como quieran llamarle. A partir de ese momento, San Lorenzo empezó a sufrir lo que se llama el ponerse de acuerdo y seguir gastando lo que no tenemos. Ese es el problema. Sí, excelente recapitulación, ¿no? Porque ya los problemas se vinieron profundizando desde ahí. San Lorenzo se dio campeón de la Copa Libertadores y tuvo hasta problemas para pagar sueldos, algo que nunca se dice. Y después fueron tan profundos los problemas que se empezó traer a Almirón, con los jugadores que se trajeron, un agujero financiero económico increíble. Y la gran traída de Tinelli de 2019 de jugadores, que terminó a San Lorenzo haciéndole agujeros económicos por todos lados, solamente para ganar la elección, y que hoy por hoy San Lorenzo tiene que ver cómo paga todo eso, ¿no? Hoy por hoy San Lorenzo yo siento que está en la competencia con los demás clubes por debajo del económico, porque debe tanta plata, debe tanto, que bueno, tarde o temprano lo va a terminar pagando. Entonces, es momento, hace tiempo que lo es, de hacerse responsable de tanto, tanto, tanto de manejo. Porque la verdad que a veces parece cínico las defensas que se ponen con todo lo que se hizo mal en el club. Bruno, querido, no hay ninguna duda, lo principal, lo principal de todo esto es que San Lorenzo de Almagro, en estos momentos, no sólo cumple con la requisitoria actual, no cumple con nada de lo firmado, nada de lo firmado, porque no puede, desde el punto de vista material, habiéndose firmado cosas que nunca se debieron haber hecho, y es la misma gente que vos mencionás, llamarle Tinelli, el actual presidente en gusto de licencia, y llamarle Matías Lámez, el vicepresidente, o en uso, como es el ministro de Deportes y Turismo. Sí, sí, tal cual. Y bueno, quien quedó, también lo que yo siempre pienso y siempre digo, es que son personas que, en definitiva, terminaron levantando la mano, ¿no?, ante todo lo que se hacía. Entonces, cuando salen a declarar y salen a decir que ahora están enojados y que Marcelo tiene que hablar, bueno, ellos también fueron parte, porque, si ellos estaban en desacuerdo, tranquilamente, podrían haberse opuesto a todo lo que se hacía, y de alguna manera salvaguardar a San Lorenzo, cosa que no se hizo. Entonces, si no tuvieron la suficiente valentía para ponerse en contra de lo que se quería hacer en contra del club, que se terminó haciendo, ¿qué hacen dirigiendo hoy? Esa es la gran pregunta que yo me hago. No creo que tengan, no tienen por qué estar en San Lorenzo después de lo mal que se hicieron las cosas, porque también fueron parte de las responsabilidades, ¿no? Bueno, aquí Luis Pose, en el 15-5-3-3-5-0-3-1-0, me agrega que hoy Fertoli metió un golazo en Talleres, es cierto, en Talleres puntero, Fertoli anda muy bien en Talleres, es increíble, cuando vos tenés un buen técnico como el Cacique Medina, todos rinden, todos rinden, es un equipo colectivo, muy buenos Talleres de Córdoba. 15-5-3-3-5-0-3-1-0, Bruno, te pregunto, pensando en el partido el próximo lunes en Arroyito con Central, partido muy exigente, por supuesto, para San Lorenzo, todos los partidos son complicados. Se habla que Montero por ahí piensa en un cambio de esquema, ¿no? Porque, claro, queda muy desconectado la función ofensiva, ¿no? Los delanteros de San Lorenzo directamente brillan por su ausencia, no reciben juego, aparte, bueno, Gil Santos es un hombre menos, pues no pesa en absoluto, más allá de su abultado contrato, pero en definitiva es muy preocupante esta demostración futbolística partido a partido de San Lorenzo, ¿no? Sí, tal cual, y recuperamos a Lovita Fernández, así que creo que va a volver al esquema original, creo que va a terminar haciendo eso, que fue el partido contra Patronato, ¿no? El partido que le termina dando una vida más a Paolo Montero, increíblemente, y después empató dos partidos, increíblemente también sigue en San Lorenzo. Rosario Central juega mañana contra Banfield, así que veremos qué tal está Rosario Central. Yo lo vi contra Boca, y la verdad no es nada fácil. Rosario Central es un equipo que mete y mucho, corre y mucho, tiene buenos jugadores, la verdad tiene buena técnica, así que no va a ser nada fácil, y encima de visitante, así que creo que el ingreso de Lovita Fernández, que seguramente lo van a poner, va a ser positivo, porque es uno de los pocos jugadores que puede agarrar la pelota, más allá de que a veces le salta la térmica, obviamente, pero sí, y vamos a ver un cambio de esquema, ojalá que para bien, aunque yo por lo menos ya de este técnico no espero más nada, porque bueno, está a la vista, ¿no?, todo lo que está haciendo. Aquí Luis de Pergamino, en el 155-335-0310, hola muchachos de Soy San Lorenzo, buenas noches amigos, dice, les hago una pregunta, para ustedes San Lorenzo mejorará en lo futbolístico, espero que eso suceda, Luis de Pergamino, un abrazo. Mirá, yo lo veo complicado porque si Montero sigue con esta tesitura de jugar a no perder, de los miedos Montero atornillado a una silla que está con alambre, me parece que se le va a complicar mucho, ¿no, Bruno? Sí, tal cual, y encima después que dice que está cerca de cumplir los objetivos que le proporcionan los dirigentes, ¿no? Yo me pregunto cuáles serán esos objetivos. Ahora, yendo a la pregunta que hace el oyente, me parece que no muestra nada como para decir, acá vamos a hacer una mejora futbolística porque por lo menos se está mostrando trabajo. Yo en San Lorenzo no veo trabajada ni una pelota parada, no veo trabajada la presión, no veo trabajada la marca, no veo trabajado los centros, no veo nada trabajado, la verdad, pero nada trabajado. Entonces, me parece que así va a ser difícil, por no decir imposible, crecer, aunque sea un poco futbolísticamente. Sí, si yo pregunto tan loco, ¿será verlo en el corto plazo a Julián Palacios haciendo un tándem por derecha quizás con Herrera? ¿Tiene que jugar Perusi obligatoriamente en San Lorenzo y que haya dos números cuatro? Es decir, jugamos siempre a su número diez, ahora que reaparece Uvita, ¿qué sacará este muchacho? ¿Al autor del gol el otro día? Que se equivocó y metió un gol y lo va a sacar, como hace siempre. Y seguramente sí, o sea, seguramente va a volver al esquema original o quizás termina decidiendo sacar a Ortigosa y poner a Sabela, quizás, pero lo más lógico sería que siga con lo que le terminó dando vida, que fue contra Patronato. Y en cuanto a lo de Julián Palacios es difícil que ingrese en el esquema porque está anclado a este marcaje de cinco jugadores abajo, entonces Julián Palacios ya no tendría lugar porque Perusi juega casi de stopper, casi de central. Entonces Juli Palacios que además venía más o menos de un mal rendimiento, pero tampoco para castigarlo de la manera que se lo castiga siempre, pero bueno, siempre la pagan los pibes del club. Sí, sin duda, sin duda que la pagan, como vos muy bien decís. Realmente San Luis de Almagro no solo le da poca cabida, yo diría casi ninguna, menos continuidad todavía, y además ante la primer macana directamente ya los dejan de lado directamente. Hoy por hoy San Luis de Almagro tendría que darle prioridad a los juveniles que sí realmente tienen futuro. más todavía. A mí Perusi personalmente, cuando lo veo parando el juego, la jugada sigue por otro lado, no interesa si atacan a San Luis de Almagro. Él se queda pensando o respondiendo a ver si la pelota se fue afuera, realmente dos veces seguidas lo hace. Entonces llega un momento que a mí hay jugadores que me han hartado. No sé cómo el técnico, una persona que aunque no tenga nivel internacional, se supone, se supone que debe tener experiencia porque fue un buen jugador, sobre todo en defensa, ¿verdad? Sí, tal cual. Yo lo que creo es que Paolo Montero fue un defensor central de la Juventus, ¿no? O sea, le fue muy bien a nivel personal en todo lo que fue su carrera, y se viene poniendo Bruno Pitón de defensor central. Entonces, la verdad, no entiendo. Exacto, da ganas de llorar. Sinceramente, cuando yo lo veo jugar a Pitón... Ahora, a mí me gustaría un día que se le pudiera poner, no sé, algo para que sea con verdad lo que nos contestara. Me gustaría saber, preguntándoselo, por supuesto lo tiene prohibido, a Pitón, ¿qué le pasó? Después de ser un jugador que fue goleador, aún siendo integrante de la defensa de San Lorenzo, que tenía un rendimiento bastante bueno, superior al hermano, que todavía debemos a los dos, todavía debemos plata de los dos. Lamentablemente, ahora, ¿qué le ha pasado y qué le pasa? ¿Por qué juega como juega en San Lorenzo, verdad? Pitón fue el que le terminó poniendo like, me gusta una publicación cuando perdimos 4-0, ¿no? Creo que Pitón con el tiempo se fue desmotivando mucho, aunque su fuerte nunca fue la defensa. Recordemos que cuando llegó contra Cerro Porteño, terminamos quedando fuera por un error de él, que está bien, en ese momento no era para matarlo, porque era su primer partido en San Lorenzo, pero nos terminó costando casi una clasificación en Copa Libertadores, pero nunca fue su fuerte la defensa. Entonces, con técnicos como estos, que son tan defensivos, creo que se siente peor todavía, y encima es un jugador que no tiene nada de técnica y que ayer casi regala dos pelotas. Y encima, cuando fue preguntado Paolo Montero por la actuación de Bruno Pitón, dijo que le fue muy bien en la posición que lo puso. Entonces, yo la verdad ya no entiendo más nada y a veces siento que hasta nos están tomando el pelo y es todo a propósito de lo que nos están haciendo, porque es a la vista, es a la vista que no es defensor central y que encima está tapando juvenil en el club, como hablábamos antes. Sí, a veces da esa impresión. A mí personalmente, Bruno, me ocurre a veces lo mismo. Tanto el técnico como algunos directivos, parece que tomaran en broma o se burlaran del hincha, del socio de San Lorenzo, porque ante cosas evidentes, quieren demostrar o decir, o pretenden asegurar algo que es totalmente opuesto a la realidad. Tal cual. Y el principal y el especialista en tomarnos el pelo es Arrasigor. Es el mismo que cuando subió dijo que venía Burdizo, después vino Ceto, que venía Guedes, después vino Paolo Montero, que los Romeros eran la prioridad y después se iba a conformar un plantel alrededor de los Romeros y poner a todos los juveniles, lo mandó libres a los Romeros, regaló todo el patrimonio a San Lorenzo. Entonces, la verdad, tenemos especialistas en tomarnos el pelo desde la dirigencia. 23 horas 32 minutos. Voy a un mensaje antes de la pausa que dice David de San Miguel. Saludos, yo me voy a Cerro. Bruno Alicata. A todo el equipo de hoy, San Lorenzo, los escucho siempre. Cada vez que juegas San Lorenzo de Almagro con Montero, te sacan las ganas de ver al equipo. Es lo que nos dejaron los dirigentes. Es buenísimo el programa. Saludos, David de San Miguel. Es triste pensar así, pero es la realidad. Realmente veo mucha gente sufrir cada partido de San Lorenzo y muchos no lo quieren ni ver. Nunca pasó esto en San Lorenzo Almagro. Por lo menos que yo recuerde, creo que es un desastre total. 23 horas 35, 40 en los audios, así tenemos una mayor cantidad de comunicaciones. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Hola, Mario. Sí, ¿con quién hablo? ¿Tata Cuervo? Sí, sí, Jorge. ¿Cómo te va? Escuchame, yo tengo 70 perulos. Lo veo a San Lorenzo desde los 7 años. He visto equipos, pero terriblemente campeones de primera, pero nunca vi un equipo tan cagón como lo hace jugar este técnico. Como dice la gente, vino a hacer experiencia acá en San Lorenzo porque es amigo de Cheto o porque es más barato. Que se deje de joder. En cancha nuestra pone 5 defensores, 3 mediocampistas. Sí, Jorge, esto nunca lo hizo Caruso Lombardi. Yo me acuerdo a la hinchada que en varios partidos le cantaba a Caruso que vaya para adelante porque esto es un equipo grande, San Lorenzo. Y bueno, Caruso tenía también esa encrucijada del tema del promedio. Agarró en una época no muy feliz Caruso Lombardi. Lo de Montero es incomparable, ¿no? Yo creo que nunca he visto un San Lorenzo tan bajo, ¿eh? Es una... Mirá, no me da lástima, me da vergüenza. Ya me tengo que esconder de la gente que es de otro cuadro que me conoce, que yo soy fan de San Lorenzo porque ya no quiero que me carguen más. Es una vergüenza, un desastre San Lorenzo. ¿Y cómo lo vamos a arreglar? Que se deje de joder, ya. No tiene más... Yo no le doy más crédito, ¿eh? Y mirá que yo lo aplaudí al pelado cuando jugó, que jugó poco en San Lorenzo, pero una calidad, una prestancia, una jerarquía. San Lorenzo no tiene jerarquía ahora, en ningún lado. Y bueno, eso es sinónimo de la mediocridad. Yo creo que se arregla también con un cambio de técnico, porque este técnico ha demostrado una total incapacidad, una deficiencia en los planteos tácticos, una falla también en los cambios, porque hace cambios totalmente ridículos, y en definitiva falta preparación en las jugadas. No hay jugadas elaboradas, no hay jugadas de pelota detenida, no hay córner, no hay tiro libres, no hay absolutamente nada. Un abrazo, Jorge. Bueno, gracias, papá, por dejarme salir. Saludo a don Cerro, ¿eh? Muy amable, ¿eh? Muy amable. Ahí te anoté por las zapatillas que ahí en privada me mandaste el mensaje. Bien, Bruno, veo a la gente preocupada, y es algo lógico, ¿no? Es algo que se ve en el campo de juego en San Lorenzo, que es la nada misma, Bruno. Sí, tal cual. Yo lo que veo mucho en los comentarios que me van dejando, y también lo que seguramente vos percibís, es que la gente cada vez menos quiere ver a San Lorenzo. Ayer veía gente aplaudiendo porque tenía que hacer otra cosa en vez de ver el partido, porque era un día de semana. Entonces, es triste, ¿no? A lo que nos terminaron llevando. Lo que también hace después que la masa societaria termine bajando también, y cada vez menos gente comprometida con el club, que obviamente no te transmite nada hace muchísimos años. Por ejemplo, lo decía el oyente, es triste, la verdad, la cadencia que vivimos como hinchas de San Lorenzo, lo que nos toca vivir, y también comparándolo con todo lo que nos tocó vivir, ¿no? También, un campeonato 2013, 2014, 2007. Estábamos acostumbrados siempre a ver a San Lorenzo peleando. Somos hinchas de un equipo grande, entonces, no nos representan para nada. Tiene que quedar muy claro eso. Más allá de lo que digan algunos sectores, no nos representan absolutamente para nada, y está bien que la gente se manifieste y termine diciendo las cosas que dice, porque no hay que normalizar la mediocridad. San Lorenzo hoy está puesto número 18, 19, ya no sé dónde está, hasta casi último. Entonces, no podemos normalizar esto y no plantearnos cambios en un equipo grande como es San Lorenzo. Sí, la verdad, Bruno, que todo lo que decís es irrefutable desde el punto de vista de la triste realidad, porque vemos, vemos que hoy por hoy San Lorenzo parece un equipo no humilde, porque hay equipos humildes, pero que van al frente, que salen con vocación de triunfo, después si se da o no es otra cosa, pero salimos a jugar en nuestra cancha, de locales, ¿no? Está bien, jugamos un clásico entre los equipos grandes, clásicos son entre los cinco grandes, pero salimos, en vez de a marcar nosotros el rumbo, en una cancha que conocemos, en una cancha que, por suerte, cosa que me gusta, es una estancia, es un... No, dejamos que tome el mando el equipo contrario, ¿verdad, Bruno? Eso es lo más triste. Tal cual, y de hecho, ya que lo nombrás, San Lorenzo no gana un clásico de local hace como mínimo cuatro años. Creo que no se puede hacer el 2-1 contra River de local de Pablo Díaz. A San Lorenzo le cuesta horrores. Ya ni siquiera Huracán le puede ganar con comodidad, ni siquiera ganarle, porque le viene costando también. Entonces, llega un punto en que decís, ¿hasta cuándo? Porque, o sea, no se soporta un segundo más de ver la mediocridad, de ver jugadores que recién lo nombraban, ¿no? En San Lorenzo vienen, no hacen nada y después se van a otros clubes y rinden. Algo pasa en el club, algo pasa. Alexis Castro, bueno, hay algunos jugadores que obviamente, ¿no? Después terminan rindiendo mejor en equipos que son más pequeños, pero bueno, Menosi metió un golazo ayer, hoy Melano metió dos goles, en fin, siempre terminamos viéndola pasar, Fertoli también metió un gol. Entonces, algo pasa en el club. Entonces, no puede ser que San Lorenzo sea un lugar donde nadie rinde. Se necesita un proyecto deportivo, se necesita administrar al club como lo es con la grandeza que tiene y sabiendo las obligaciones que tiene. Hoy podréis salir casi último y te aplauden. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Porque a Pablo Montero muchos lo están aplaudiendo casi. Entonces, me parece increíble. Es el mensaje que se baja de arriba hacia abajo, porque si el objetivo es entrar a una copita, hay que decirle a Montero, a los hombres que están comandando, en este caso también, excepto, que San Lorenzo no es solamente un ingreso a una copa internacional. San Lorenzo es mucho más grande. Voy a la gente otra vez. ¿Qué tal con quien habló? Sí, buenas noches, Mario. Jorge de Villa del Parque. Sí, Jorge. Saludos a la mesa y a Bruno Saloncismo que está escuchando y que la verdad que comparto y suscribo cada una de las cosas. Voy a decir algo que tenía pensado, pero quiero decir, reafirmar dos cosas que dijo Bruno y que sí, que no hay que normalizar la mediocridad. San Lorenzo es más grande que esto. Y que esto lo vengo diciendo de Alexis Castro. San Lorenzo es el que falla. No puede ser que Melano hoy haga dos goles, Menos y ayer un gol. El problema somos nosotros. ¿Cuál es el problema? No sé. Ahora, coyunturalmente, el problema actual es el técnico. Acá no hay duda. Yo no soy deportivo. Ganar, cambiarme el técnico cada cinco. Pero acá, primero, es un... A ver, yo no quiero ofender a nadie, pero que no me tomen de tonto. Yo tonto no soy. Yo veo a San Lorenzo hace 50 años. A mí que no me tomen de tonto. ¿Cómo me va a decir que lo estamos cerca de ver el objetivo? ¿Qué se piensa? ¿Que soy bobo? La verdad que sentí un... A ver, tengo un sentimiento irrefrenable de cagarlo a trompadas. Lo digo sinceramente y soy una persona tranquila. ¿Cómo me va a decir eso a mí? Es bobo o se hace. Entonces, vos decís independiente, no conocés un solo jugador. Pero no es que no lo conozco yo. Hinchas de independientes no los conocen a sus jugadores. Vélez, ayer los veía cuando estaban formando para jugar con gimnasia, todos pibes. San Lorenzo no tiene menos que los demás. No tiene menos que los demás en este momento. Si bien que nos quedamos con lo peor, largamos a los Romero, largamos a Ramírez, con un técnico como la gente. No te digo que estamos para pelear el campeonato, pero para hacer algo más decente. No lo que está haciendo este tipo. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Vamos a perder 1 a 0, 2 a 0 con Central? ¿Vamos a empatar? ¿Qué? ¿Vamos a perder con Huracán, River, Lanús, la semana esa? Y para esto van a faltar 5 fechas y nos quedamos sin punto. Pero que gestionen, por favor. Tienen que buscar un técnico como la gente y un proyecto. San Lorenzo ahora se salva, la cerca de cruz se salva con un proyecto inferior. Que hagan un proyecto como la gente. Y si no, que se vayan. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Jorge. Un abrazo. Entiendo a la gente, Bruno. Es lógico porque es como vos comentás, ¿no? Se naturaliza en San Lorenzo la mediocridad, los objetivos de mínima, la falta de esa grandeza que la tiene San Lorenzo y parecen que no se dan cuenta, ¿no? Es excelente el comentario que acaba de hacer el oyente. La verdad, comparto cada una de las palabras que dijo. A mí también, cuando escucho a Paolo Montero, que me cuesta muchísimo escucharlo, lo hago nada más porque después uno tiene que comunicar y tiene que también saber qué es lo que se dice, pero cuando habla la verdad que me da mucha bronca, me da mucha bronca porque no entiendo qué es lo que está diciendo. Y como decía antes, siento que me está tomando el pelo por momentos. Antes decía que el objetivo era clasificar a la Copa Sudamericana cuando, hace una semana, cuando estaba a seis puntos de Libertadores. Hoy San Lorenzo está a siete puntos de Libertadores. A ver, San Lorenzo, el técnico, no tiene ni la ambición y ni siquiera le imponen esa ambición de decir, estás en San Lorenzo, tenés que clasificar a Libertadores porque esos son ingresos en dólares. Hoy en San Lorenzo no entra un solo dólar, es la verdad. San Lorenzo quedó fuera de todas las Copas Libertadores por culpa de todo lo que se hizo también entre Dabove, la dirigencia en ese momento. Y hoy por hoy tampoco, no tiene ninguna perspectiva de que le entre un dólar por competencias internacionales y que son ingresos que San Lorenzo necesita. Entonces, ¿dónde está la ambición del club grande, no? No se dan cuenta de dónde están parados. Sí, yo creo que ahí tiene que actuar el presidente, actuar una comisión directiva que está muy dividida, porque es evidente que no sirven tampoco los cruces mediáticos. Recién estaba viendo en las redes sociales mensajes del presidente dirigidos a vocales que se han ido. Es decir, todo muy triste, ¿no? Todo muy triste, no suma, no suma al puterío, no suma que San Lorenzo Almagro sea un conglomerado de ideas distintas. Vamos a ver después de la última pausa cómo está. San Lorenzo con el equipo impresentable y la táctica nefasta que puso Montero, bueno, no quiero ni pensar, ¿no? Sí, es un equipo que nos viene costando mucho y comparando institucionalmente coincido mucho con lo que decía el oyente. Es un club muchísimo más ordenado, que no gasta un peso si es que no lo tiene antes. Eso es lo que San Lorenzo no hace, gasta los pesos antes de tenerlo. Sí que tiene muchos problemas estructurales, obviamente, tiene gente adentro de la comisión directiva que no lo pueden ver ninguno de los hinchas. No soy quién para hablar de Racing, pero un poco conozco. Pero sí es cierto que desde el plano económico, la verdad, nos viene ganando por mucho y además viene siempre clasificando a copas internacionales y viene siendo campeón, ¿no? En 2019 salió campeón dos veces. Viene mejor que San Lorenzo y, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no San Lorenzo tener, aunque sea, porque tampoco Racing es modelo de nada, por los problemas que digo, aunque sea tener el orden económico y crecer como el equipo grande que es San Lorenzo, como Racing lo hace, como el equipo grande que es, y como, bueno, no sé, con la obligación que tiene San Lorenzo al magro, ¿no? Me parece. ¿Por qué tenemos que vivir esto? Esa es la gran pregunta que me hago. Sí, estoy viendo aquí la encuesta que ganó Orden y Progreso San Lorenzista con culota a la cabeza, 51%, 24% Soñar Boedo, Mera Gentili, Boedo en acción de Moretti, 22%, y con el 3% aparece la 13 de agosto con el doctor Hernández, ahí como uno de los hombres principales. Es decir, hay muchas, muchas agrupaciones, está la gente de César Francis, que es la única minoría hoy en día en comisión directiva, Zaponare con Frente Pasión Azulurana, que tuvo la primera experiencia electoral, la última elección, es decir, la gente cruzada por San Lorenzo es la vertiente política de la subcomisión del hincha, el mielismo que con nuevo rumbo, bueno, tiene ahora la expectativa, no se sabe si le devolverán el carnet al expresidente, pero tiene la expectativa de involucrarse, y lo están haciendo, están teniendo reuniones permanentes en la semana, es decir, hay muchas, muchas agrupaciones, ¿no? Yo te decía, es un indicativo esto de las encuestas, algunos amigos me decían, no es momento de hacer encuestas, yo creo que todos los momentos son propicios para ver más o menos un poco el termómetro de la gente, ¿no? Para ver cuál es el candidato o cuáles son los nombres que están apareciendo ahí con fuerza, Bruno. Tal cual, yo lo que noto siempre en la oposición de San Lorenzo, cuando puedo ver o ver qué es lo que piensan, es que hay gente adentro de las agrupaciones con ideas muy valiosas, no sé si se dan cuenta, pero hay ideas de verdad muy, pero muy valiosas en cada una, y creo que si no le hacen el juego mío a la oposición, es decir, de presentarse con 10.000 listas, y yo entiendo que cada uno tiene su espacio, tiene su idea, tiene su pensamiento, pero siento que es el momento de identificar que San Lorenzo está en un estado crítico. Entonces, a partir de esa premisa, creo que si hay una unión, yo la verdad no pertenezco a ningún partido político ni nada por el estilo, simplemente lo digo como hincha, como socio, lo que me gustaría ver, porque San Lorenzo está en un estado crítico, me gustaría ver la unión en la oposición, que juntos terminen venciendo y también presentando, obviamente, proyectos y, bueno, hacer sobre todo un diagnóstico de cómo es que está el club, con los elementos que se tengan, y qué cosas se van a poder hacer y qué cosas no se van a poder hacer, pero bueno, me parece muy interesante muchas personas que están, ¿no?, desde la oposición. Cuídate, Bruno, un abrazo. Bueno, gracias por la invitación, saludos para Cerro, y bueno, le deseo lo mejor, que tengan un buen fin de semana, y bueno, hasta que hablemos, y nada, que ganes San Lorenzo. Muy amable, Bruno Alicata, el hombre de San Lorenzismo, ahí con nosotros, fui yo mismo a la despedida.